Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Una buena noticia, hoy el Consejo Nacional Electoral ha enviado la impresión de las papeletas para los diferentes cargos electivos que saldrán precisamente el 14 de marzo en las primarias. Esto garantiza entonces elecciones primarias en el país. Un total de 28.267.884 papeletas. Este es el gran total que se van a utilizar para las elecciones primarias. Y los partidos políticos, en el caso de Libre, 3.140.876 papeletas. Y por supuesto que en el Partido Nacional, 3.140.876 papeletas. Estas son para las elecciones de autoridades internas en las elecciones primarias, porque son dos elecciones. Las primarias para elección a cargo de elección popular en los tres niveles. Diputado, presidente y alcalde. Y también las papeletas para escoger autoridades al interior de los partidos políticos. Yo saludo a mis distinguidos invitados, Quirme Bertrán, secretario de Comunicaciones del Partido Nacional. Y también don Octavio Pineda, secretario general del Partido Liberal. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Un gusto poderles saludar y poder intercambiar ideas. Octavio, ¿cómo está? Mucho gusto. Un saludo, Ramón. Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda su teleaudiencia y también al amigo Quirme Bertrán. Bueno, ya comenzamos con esta impresión de papeletas, más de 28 millones. ¿Esto garantiza elecciones primarias, Quirme, del 14 de marzo? Sí, nos complace conocer que finalmente se ha empezado este proceso por parte del Consejo Nacional Electoral, garantizando elecciones primarias, que es lo que nosotros como partido político, como institucionalidad, hemos venido dejando claro que nuestra intención es respetar el cronograma electoral. Lo que nos tiene preocupados son otros temas al interno del CNE. En lo que lastimosamente no hay consenso por parte de los partidos de oposición y nos han dejado marcando un retroceso muy importante para estas próximas elecciones internas y primarias, como es, por ejemplo, la no existencia de un sistema de transmisión de resultados preliminares, como se le llama normalmente TREP, que estamos seguros que habrá de generar muchísimas suspicacias y sobre todo que va en contra de la transparencia electoral que va a ser tan importante en un proceso que es preámbulo para las próximas elecciones generales. Ahora, abogado Octavio, ustedes ya tienen una propuesta en este sentido del TREP. Sí, efectivamente, Ramón, ante la incapacidad del Consejo Nacional Electoral de poder implementar el TREP, nosotros hemos puesto como propuesta lo que los norteamericanos llaman un quick count, entonces un conteo rápido, que es un procedimiento que permitiría tener también una tendencia y poder darle certeza a todos los partidos de oposición como al electorado en general de qué nivel de votación se ha producido el día de la elección y qué tendencia se va presentando de manera tal que no existe incertidumbre ni vaya a existir también, pues obviamente, la desconfianza que se presenta cuando los resultados no están a tiempo y así evitar que pueda suceder lo que sucedió en 2017 o lo que ha sucedido en elecciones anteriores, que se genera suspicacia por el manejo del resultado al momento que el Consejo Nacional Electoral emite resultados de una manera y finalmente terminan siendo de otra. ¿Cómo se llama este sistema que proponen? Es un sistema de conteo rápido, los norteamericanos lo utilizan, nosotros hemos presentado como propuesta que este puede ser manejado, puede ser asistido por la Organización de Estados Americanos, por las Naciones Unidas, el Instituto Nacional Demócrata, se lo utilizan los procesos internos en los Estados Unidos y obviamente pues eso evitaría las suspicacias y también evitaría la tensión que produce el no saber cuáles son las tendencias que se van marcando en la votación. Bueno, primero señalar que el sistema de conteo rápido es algo completamente diferente a un TREP. Nosotros hemos estado en contacto como partido político con el NDI, que es un experto electoral en el tema, donde también le hemos planteado nuestras preocupaciones y le hemos pedido ayuda puntualmente de asesoría para ver cuál es la mejor decisión. Lo cierto es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque aquí lo que hay es una intención manifiesta y quiero aclarar y quiero dejar al margen por completo a nuestro representante en el Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, que en varias ocasiones ha votado de forma disidente y sobre este tema incluso se plantó hasta el último momento estableciendo la necesidad de la existencia de un sistema de transmisión de datos preliminares. Lo que a mí me queda claro, y esto es una breve historia del pueblo hondureño, el primer acuerdo que existía era de que iba a haber un sistema de transmisión TREP con el 50% de las actas, que fue la propuesta que hizo el Partido Nacional. Después hubo un contubernio entre el Partido Liberal y el Partido Libre en descender eso a un 30%, lo que el Partido Nacional fue contundente y claro, y luego del 30% pasaron al cero. Yo no puedo pensar otra cosa, que no exista un interés por parte de los otros dos partidos políticos presentes en el CNE, del Liberal y del Partido Libre, en trastocar los resultados que se puedan llegar a dar en las elecciones internas. Y esto de regresar a los papelitos con papel y lápiz, presenta una apertura gigantesca a la manipulación electoral. ¿Y cuál es el interés? En el Partido Nacional no tenemos ningún interés de trastocar los resultados, tenemos dos candidatos fuertes que van a competir, y nosotros queremos que el pueblo nacionalista sea el que decida en las urnas, por mayoría, quién quiere que sea su candidato. Si en otros partidos políticos hay interés de generar finalmente algún tipo de tendencia a favor de uno u otro candidato, lo lamentamos, porque esto solamente va en contra de la transparencia electoral, vuelvo y repito, sobre todo, porque si este proceso interno sale mal, Ramón y pueblo hondureño, lastimosamente le va restando legitimidad y credibilidad al proceso general. Eso es lo que nosotros lamentamos profundamente, porque existe la percepción, y con esto termino, de que las internas no son tan importantes porque son entre los partidos políticos. Eso no es así, porque significa que son los electos en las elecciones internas los que finalmente compiten en las elecciones generales por ostentar ya los principales cargos de la magistratura. Por ejemplo, el próximo presidente de Honduras saldrá de una elección interna. Así que esa es la importancia que tenemos que darle y lastimosamente creemos que las decisiones que se han tomado en el CNE marcan un gigantesco retroceso a la transparencia electoral y al debido proceso. Bueno, Octavio, señala al Partido Liberal y Libre, Kilber, esta tarde. Sí, yo creo que esa es una estrategia del Partido Nacional, que ha entorpecido todo el proceso electoral y el proceso de reformas electorales ha sido el Partido Nacional. Si recordamos el diálogo político con Naciones Unidas, cuando se presentaron las reformas electorales que hubieron haber sido aprobadas por el Congreso Nacional, que entorpeció el diálogo político y el proceso de reformas fue el Partido Nacional. Nosotros presentamos alrededor de 27 reformas, empezando por la segunda vuelta, la reglamentación de la reelección, y fueron ellos quienes detuvieron ese proceso. En el Congreso Nacional no tenemos ley electoral nueva, precisamente porque el Partido Nacional torpedió el proceso, lo retrasó y terminó haciendo reformas cométicas y reformas que no se van a poder aplicar en este proceso interno de marzo de este año, sino que se van a poder aplicar hasta con posterioridad. En la mente de todos los hondureños, además, está la famosa curva de Watson, los votos rurales que se utilizaron en el proceso del 2017 para montar el mayor fraude en la historia de Honduras, que es el que le ha permitido al inconstitucional jefe de gobierno mantenerse en la jefatura del mismo. Entonces, cuando hablamos del sistema de transmisión de resultados, tampoco el sistema de transmisión de resultados que se utilizó en 2017 y que se pretendía utilizar en este momento, da garantías o dio garantías al pueblo hondureño y a los ciudadanos de que las tendencias y la votación finalmente fuera la que se dio en las urnas. Recordemos que el sistema se cayó innumerables veces en el proceso anterior y que el sistema de transmisión de resultados al inicio daba una tendencia y posteriormente el resultado fue completamente otro. Entonces, no ha sido el Partido Liberal en particular quien ha entorpeado el proceso de elección interna y general. Nosotros somos los padres de los procesos internos. Fue el Partido General el primero en celebrar procesos internos y primarios y vamos a tener nosotros un proceso interno y primario vigoroso. Tenemos tres candidatos que van a ir a ese proceso y será el liberalismo quien escoja sus candidatos a cargos de elección popular y también quienes van a ser sus autoridades centrales, departamentales y municipales. Así que esa premisa que quiere vender el Partido Nacional es completamente falsa cuando ellos son los que han sido responsables de los mayores fraudes en las elecciones nacionales a través del tiempo y además quienes han torpediado el proceso de reformas que debieron haber estado en pie en este momento para poderlas aplicar en el proceso interno y después de un proceso general. Voy a la pausa para que reaccione, Gilbert. El abogado Octavio Pineda dice que el Partido Nacional está maquillando su estrategia en el tema de transmisión de resultados. ¿Qué opina, Gilbert? Bueno, con todo respeto creo que don Octavio tal vez está un poco desconectado de la realidad política del país. Primero que todo, solo aclarar que si no alcanzamos acuerdos en el diálogo político en el que su servidor sí estuvo los 10 meses ahí dialogando fue porque ellos pidieron una amnistía para las personas que quemaron y saquearon lugares en el post electoral. Teníamos acuerdos en cuanto a la nueva ley electoral y a reformas electorales, pero ellos se levantaron de la mesa porque querían que dejáramos fuera a delincuentes en la calle. Esa es la única razón por la que no alcanzamos acuerdos en el diálogo. Segundo, que es muy importante resaltarlo, es que justamente es Mario Segura, el presidente de la Comisión Electoral y de la nueva ley electoral en el Congreso Nacional de la República. Es del Partido Liberal, no es del Partido Nacional quien presidió esto. Segundo, que es el Partido Libertario de Refundación el que se levantó en varias ocasiones incluso del momento final de la votación de la nueva ley electoral. No es el Partido Nacional, así que no ha sido el partido el que ha torpedeado esta situación. Al contrario, nosotros hemos venido empujando porque existe una nueva ley electoral en el país, pero no se han logrado los acuerdos incluso porque en el Partido Liberal siguen existiendo dos facciones lo cual complica mucho el poder lograr acuerdos. Ahora, lo importante de todo esto que acabo de mencionar es que debemos buscar la forma como los partidos políticos aseguramos que el proceso sea de la mejor manera y esto solamente lo podemos asegurar teniendo sistemas que nos permitan no abrir la puerta a la especulación, no abrir la puerta a la incertidumbre que solamente viene en detrimento de la democracia hondureña y eso es lo lamentable, que en este momento no tengamos un sistema de transmisión electoral que nos permita bajar las aguas y conocer cada quien al interno de su partido político cómo van manejándose los resultados. Octavio. Sí, bueno, podemos argumentar aquí muchas cosas cuando se habla, por ejemplo, de que Mario Segura representa al Partido Liberal, eso es completamente falso ese Mario Segura es un diputado que se ha adocenado con el Partido Nacional y al cual el Partido Nacional lo acaba de premiar nombrándolo nuevamente jefe de vacada inconsultamente con el resto de los diputados liberales y con la autoridad partidaria. Pero volvamos al tema principal porque ya hablar del pasado el pueblo hondureño ya sabe quién es el responsable de los fraudes y del torpedeo del diálogo político. Si realmente existe la voluntad política del Partido Nacional para que tengamos resultados claros, concisos, diáfanos, transparentes, pues nosotros acabamos de ofrecer una alternativa que es el sistema del conteo rápido que como hemos dicho ha sido probado en varios lugares del mundo hay instituciones que se han propuesto poder dirigir el mismo, poder supervisar el mismo, poder colaborar con el mismo y yo creo que es una manera en la que podemos resolver el problema de no tener un sistema de transmisión que en el pasado desafortunadamente no ha funcionado, ha sido manipulado y ha servido más bien para profundizar la crisis política y la crisis electoral que tuvimos tanto en 2012 como en 2017. Ben, Gilbert. Gilbert. No, mire, aquí vamos a entrar en un tema de nunca acabar porque al final el Partido Liberal y su división, entonces, culpan al Partido Nacional. Yo no sé cuántas veces Octavio, por ejemplo, que es el secretario general, ha hablado con Paola Hall que es la representante de ellos como partido en el CNE y también van a culpar al Partido Nacional de eso como lo de Mario Segura. El Partido Nacional no aporta votos para la elección de un jefe de bancada que, como lo dicen, es de la bancada del Partido Liberal. Entonces, que ellos no tengan el liderazgo, que no tengan el control, que no tengan aceptación en su propio partido político, eso no es responsabilidad del Partido Nacional y yo le pediría respetuosamente que saque al Partido Nacional de los problemas al interno que ellos tengan. A nosotros como partido nos interesa si es el conteo rápido que se puede llegar a dar perfecto, no hay ningún problema en que nosotros podamos apoyarlo también porque al final lo que queremos es tener sistemas que nos permitan tener credibilidad al momento de darse a conocer los resultados en la elección. Porque, yo vuelvo y repito y quiero dejar esto claro, en el Partido Nacional de Honduras nosotros no tenemos ningún tipo de interés en manipular el resultado de las elecciones. Tenemos dos candidatos, el doctor Mauricio Oliva y el alcalde de la capital Nájarri Tito Afura. Quien gane de ellos dos, lo que nosotros queremos como comité central es que sea el que mayor cantidad de intención y votos tuvo el día de las elecciones el 14 de marzo. Más allá de eso no tenemos ningún otro tipo de interés, al igual que los diputados que sean electos sean los que tuvieron los votos, al igual que los alcaldes también. Lo que nosotros vemos con preocupación es que hay otros partidos políticos representados en el CNE que lo que quieren es realmente tener el espacio de poder manipular las elecciones, intentando beneficiar a una candidata o a un candidato en particular, normalmente a quien tiene los sellos del partido. Entonces, lo que no queremos es eso, más allá de la riña interna que puede existir y de las tantas mentiras que han dicho a través de la historia los miembros de la oposición. Perfecto, bueno, el tiempo ya se nos ha ido aquí en el programa. Les doy 20 segundos a cada uno para que se despida. Comienzo con usted, Octavio. No, agradecer la oportunidad de reafirmar que el Partido Liberal nunca ha sido un partido fraudulento como el Partido Nacional y que además estamos interesados en que haya un proceso interno limpio, transparente, que sea el liberalismo el que ha sido a quien le manden a sus candidatos y que posteriormente podamos aplicar el sistema de conteo rápido para tener certeza de los resultados en el proceso interno y en el proceso general. Gilbert. Muchísimas gracias por la oportunidad, Ramón. Esperar que las próximas elecciones puedan tener algún tipo de sistema, ya sea de conteo rápido o de trepe. Y al Partido Liberal de Honduras y a sus representantes en este momento que hablen más al interno de su partido porque parece que los escuchan más en los medios y aquí en estos foros de debate que en su propio partido político. Un saludo, Ramón. Un fuerte abrazo. Gracias. Voy a la pausa. En Día Político hemos logrado perfiles de aspirantes a sacar contra elección popular y queremos comenzar con los presidenciables. En esta ocasión don Darío Banegas precandidato a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras. Hola a todos. Soy Ángel Darío Banegas Leiva. Soy caricaturista profesional de toda mi vida y comunicador. Publico mis caricaturas todos los días. Dirijo y presento el programa de televisión Banegas en Televisentro. El movimiento La Esperanza de Honduras propone un amplio programa de reformas que tiene como fundamento y como líneas principales la promoción de la honradez y el combate firme contra la corrupción porque la corrupción. Porque la corrupción ha corroído el alma de una nación como la nuestra de gente honrada y de gente trabajadora. Ha destruido las finanzas públicas y obviamente ha hecho pedazos la credibilidad en los gobiernos. Plantea también una política económica centrada en la generación de empleo. Eso significa que vamos a reorganizar este país para restaurarlo económica y socialmente. Soy Ángel Darío Banegas precandidato presidencial del movimiento La Esperanza de Honduras. Recuerda participar en las elecciones porque en estas elecciones del 2021 tu voto cuenta. Saludo al diputado y precandidato también Don Juan Barahona. ¿Cómo está Don Juan? Mucho gusto. No, mucho gusto. Gracias al licenciado Ramón por invitarme a Día Político compartir este espacio con la diferente teleaudiencia de Día Político. Muchas gracias. ¿Por qué teme usted que sus compañeros y camaradas de su partido le puedan hacer fraude a usted en las internas de marzo, Don Juan? No, es que mire la competencia que tenemos en Libre son 207 candidatos a diputados y es una competencia interna. Entonces yo no estoy dejando ningún margen donde me puedan hacer cualquier acción ilegal. Estamos trabajando en la corriente que yo dirijo que es la FRP trabajando para ganar. Tenemos una planilla de hombres y mujeres con mucha capacidad de diferentes sectores sociales y eso nos da garantía que son compañeros entregados a la lucha comprometidos y hemos trabajado. Tenemos estructurada la corriente en todo el país y eso nos da confianza para ganar. Entonces, nosotros no podemos confiarnos. No. Pero de sus propios compañeros teme usted, Don Juan. No, es que en esto de la competencia los 207 queremos ganar, ¿verdad? Y el que se duerme... Pero usted cree que hay interés en libre de hacer fraudes. Hasta hoy no lo sé, pero yo estoy previniendo. Yo estoy previniendo cualquier acción de esas. No quiero dar espacio para que me hagan una acción que no vaya con la moral y que no vaya en base a ley. Por eso estoy trabajando intensamente. ¿Usted teme que le vayan a inflar las urnas con votos que nunca fueron marcados? A eso se le tiene temor, a la inflación, ¿verdad? Y yo estoy trabajando para eso. Estamos seleccionando en este momento los representantes en las urnas y aspiro a tener el 100% de las urnas cubiertas con hombres y mujeres leales, serios, incorruptibles. Por eso estamos trabajando sin confiarnos de nada ni de nadie. O sea, hombre, hombre prevenido vale por dos. Así es, así es. Usted va a tener ojos y oídos en todas las mesas electorales. Así es, así es. Y dormir como el conejo, con un ojo cerrado y el otro abierto. peligroso y le vayan a llevar la zanahoria. En esto hay que estar listo. Hay que estar ojo a Cristo porque se trata de una competencia. Ahora, yo he trabajado para eso, para ganar con la corriente. Don Juan, ahí se habló en su momento que en Libra en las internas pasadas inflaron urnas, ¿será cierto? mire, eso fue lo que se dijo siempre, ¿verdad? Si fue o no fue, yo nunca supe si eso se dio, pero sí hubieron denuncias, ¿verdad? Que hubieron inflaciones en urnas y no queremos que eso se repita. Entonces, frente a las acciones del pasado, la prevención en este momento. Estamos prevenidos para no permitir eso. Ahora, ¿usted cree que pasará por la mente de algunos que se creen más vivos en Libre de hacer este tipo de acciones fraudulentas? Yo creo que sí, yo creo que sí. No falta alguien que se la lleve de más vivo, de más listo y eso hay que frenarlo. ¿Y cómo frenarlo? Con la organización de la corriente, con la representación en las mesas y con la lealtad de los que estén en las urnas. Bueno, ¿y qué le dice a don Manuel Zelaya Rosales? No, yo confío en él y él, cuando entregamos las urnas al Consejo Nacional Electoral, él prometió que iban a hacer elecciones transparentes y eso esperamos, ¿verdad? Donde haya respeto entre todos los candidatos, un respeto mutuo, respeto para todos, entre corriente y desde la coordinación nacional, que eso no lo dudamos. Perfecto. Don Juan Barahola, actual diputado, pero también precandidato de una de las corrientes internas de Libertad y Refundación. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Hasta aquí el programa, buenas tardes.